ayúdame ayúdame amé mi primera chava me acuerdo el día que de la chava yo me enamoré Peorra Cen paralyつ Jhun Jhun Pon- 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 Pon-梨 Tłuszczk DronFA Pen- Pon- 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 Pon Ok No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no ¡Oh, Dios mío! ¡Porra! ¿Qué pasa? No papi, yo no te la cu... ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Cómo no frijoles hayas? Eso sí es que es legal el tipo, si no frijoles papi, yo no te la cu... Mi rey... Si ya me venden los pasados, a mi me caen más, güey... No me caen más... No me importa, papá, lo que soy... Mi pedazo, a su co... No, 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 no... El parque es libre, yo me... Yo me hago... No, pero... Jamás es la vida, papá... No, jamás... Ah... La estación es a la presión Algo anda mal